Oye, ¿qué pasa? ¿Que no me abracas? ¿Acaso tengas que olvidar? Una mentira, un desengaño, un gran fracaso una vez más Pero siempre, siempre saldrá la luz Aunque el oscuro pinte negro, en un inmenso amorecer Desde mi fin veré la playa Muria, 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 que devasta, muria, muria, muria de crecer Que entre dentro, dentro de mi casa, que me rompa, que me vuelva a ver Oye, ¿qué pasa? ¿Qué no me abracas? Lleva al derecho, llueva al revés Tras la borrasca, la lluvia escapa Muria es la vida, muria otra vez Pero siempre, siempre saldrá la luz Aunque el oscuro pinte negro En un inmenso amorecer Desde mi fin veré la playa Muria, 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 que devasta, muria, muria, muria de crecer Que entre dentro, dentro de mi casa, que me rompa, que me vuelva a ver Que me rompa, que me vuelva a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!